Despídete de las pastillas para el colesterol. Tú te estarás preguntando, ¿se puede revertir el colesterol o disminuirlo con nutrición, con alimentación? La respuesta es sí y te voy a explicar. El colesterol cumple una función muy importante dentro de nuestro organismo. Todo el mundo le tiene miedo al colesterol, pero es una lipoproteína muy importante dentro de nuestro organismo ya que participa en muchos procesos hormonales. Colesterol lo necesitamos para el transporte de hormonas, el buen funcionamiento, el recambio celular de nuestra piel, la síntesis de colágeno, participa en muchos procesos fisiológicos. Por ende, tener colesterol no es el problema. El problema es tenerlo alto. ¿Por qué se altera el colesterol? Porque todo el mundo le tiene miedo y porque nos mandan pastillas para que se baje el colesterol. El colesterol se ve impactado por varios factores, no solamente la dieta. Hay personas que dicen, no, es que yo como súper saludable y tengo el colesterol alterado. ¿Esto por qué sucede? Hay varios factores. Uno de ellos es la alimentación. Entonces, con alimentación hay varias causas. Una es que una persona consuma muchas grasas saturadas dentro de su dieta y esto sucede cuando la persona al mismo tiempo consume muchos carbohidratos. Entonces, si tú tienes una alimentación como la gran mayoría de los latinoamericanos, que es una alimentación alta en carbohidratos, que dentro del mismo plato vemos papas, tortillas, arroz, pasta, todo dentro del mismo plato, muy pocos vegetales y aparte de eso consumen muchas grasas saturadas, muchas frituras o productos de la calle, es muy factible que el colesterol se te eneleve. El problema no es comer huevo. Dejen de echarle la culpa al huevo. ¿Qué el huevo es lo que eleva el colesterol? Claro, por supuesto, el huevo en su yema tiene grasa, que es una grasa que es saludable. Sin embargo, si tú el resto de tu alimentación la tienes mal, como lo acabas de explicar, pues obviamente el huevo puede impactar. Pero no es la responsabilidad del huevo, es el resto de los alimentos lo que están generando una alteración. Eso por un lado. En personas que tienen una alimentación que es baja en carbohidratos y muy antiinflamatoria, comerse dos, tres, incluso cuatro huevos al día no les va a hacer mayor afección. El cuerpo humano se constituye de un montón de variables. Entonces, si tú cambias la dieta, bajas los carbohidratos, pues comer un poco más de grasas de origen animal no te va a afectar el colesterol. Entonces, eso lo tienes que tener claro porque no es un solo alimento el que te está causando la alteración en el colesterol. Es el conjunto de la dieta como tal. Si tú comes muy pocos vegetales, comes muy alto en carbohidratos, comes productos animales que son altos en grasa, como por ejemplo cortes de carne muy grasosos, y aparte de eso comes muchas frituras, es muy posible que se te nieve el colesterol. Pero si por el otro lado comes vegetales, comes carbohidratos que contengan fibra, comes proteínas magras o que puedan tener algo de grasa, y comes huevo o proteínas que contengan grasa interverada, dentro de tu dieta pues no va a haber una mayor afectación y el colesterol no se te va a elevar. Entonces lo tienes que tener claro porque todo depende del conjunto de hábitos. Así que no hay un solo alimento que te sube el colesterol, así como tampoco hay un solo alimento que te baje el colesterol. Ahora bien, ¿la solución cuando el colesterol se eleva es eliminar el huevo y los mariscos? No. Hay que revisar otro de los factores que puede estar influyendo en que tu colesterol se eleve, como por ejemplo la inflamación crónica. ¿Qué es la inflamación crónica? No es otra cosa que le estás poniendo a tu cuerpo un montón de nutrientes o un montón de más bien toxinas que están inflamando a tu organismo. Cuando hablo de inflamación crónica no me estoy refiriendo al sistema digestivo, me estoy refiriendo al proceso que tu cuerpo utiliza y tu sistema inmune utiliza para combatir las toxinas. Cuando tú consumes alcohol, consumes frituras, azúcares, ultraprocesados, te trasnochas, usas productos de higiene muy altos en tóxicos, toxinas o aditivos, te encantan las cosas con aditivos, colorantes, saborizantes. Todo eso son compuestos que tu cuerpo y tu sistema inmunológico no entiende de forma natural. Es información que tu cuerpo está transformando y está entendiendo que son compuestos que le hacen daño a tu organismo. Por ende, en compensación, tu sistema inmune responde generando un proceso de inflamación. Entonces, y si aparte de eso duermes mal, aparte de eso te gusta fumar o tienes alguno de estos tipos de hábitos o sufres de muchísimo estrés, no haces actividad física, pues todo esto va a repercutir de forma negativa en que estés inflamado crónicamente y que no tengas algo que lo revierta o contribuya positivamente a tu sistema inmunológico. Otro de los factores claves en que se te eleva el colesterol es este proceso de inflamación crónica. Asimismo, el azúcar contribuye de forma negativa a la inflamación crónica. El azúcar altera tu ambiente hormonal, elevando de forma consistente los picos de insulina que a largo plazo generan un proceso de inflamación. Así que el azúcar también va a contribuir de forma negativa. Entonces, de lo primero que debes dejar es, por supuesto, el azúcar, los alimentos ultraprocesados, los productos fritos, las frituras, los productos congelados que tengan muchísimos aditivos y cualquier producto alimenticio que tengan demasiado aditivo, muchos procesos de preparación. Obviamente, si tienes hábitos o vicios como, por ejemplo, el alcohol, el tabaco, eso también habría que dejarlo para mejorar el proceso de inflamación crónica. Otra de las causas de alteración del colesterol también son la deficiencia de nutrientes. Hay algunos nutrientes, como por ejemplo, vitamina B2, que impactan directamente el efecto funcionamiento metabólico del colesterol. Entonces, aquí hay que revisar varios factores, no solamente la dieta, sino también si estás cursando con un proceso inflamatorio que puede estar alterando tu colesterol o una deficiencia nutricional. Pero adicional a esto, el proceso de envejecimiento, tanto en hombres como en mujeres, va a afectar negativamente el colesterol. Cuando bajan las hormonas, que es el proceso natural, por ejemplo, en la menopausia, en la andropausia, el organismo de forma natural tiende a compensar la disponibilidad de colesterol y tiende a elevarlo. Por eso, las mujeres en premenopausia, en su gran mayoría, ven una elevación de colesterol porque el cuerpo compensa, porque el colesterol funciona también como un transportador hormonal. Entre las funciones fundamentales que tienen es un transportador hormonal. Entonces, es muy importante que el colesterol exista y al haber una deficiencia de hormonas y una bajada de los estrógenos, el cuerpo entiende que debe compensar. Por ende, de forma natural, tiende a elevar el colesterol. Así que hay que cuestionarnos la causa principal para que esto se dé y desde ahí trabajar el tratamiento. Es fundamental que empieces a eliminar los alimentos que te mencioné anteriormente. Entonces, eliminar nuevamente los procesados, las frituras, todos los alimentos tóxicos que estén produciendo la inflamación crónica. Y también que empieces a incluir los alimentos que son antioxidantes o alimentos que van a contribuir positivamente a mejorar tu colesterol. ¿Cuál es el tipo de alimentación que deberías tener para bajar el colesterol? Es lo que todo el mundo se pregunta. Una alimentación basada en platas. Y con basada en plantas no quiere decir que tú te vuelvas vegetariano o vegano, sino que en cada uno de tus tiempos de comida haya una porción sustanciosa. Es que más o menos en la mitad del plato tengas la cantidad de vegetales que necesitas. Ojalá sean vegetales de hojas verdes, frescos, idealmente sean vegetales que no sean salteados, sino sean vegetales de hojas verdes y que tengan toda la fibra completa. Si tú salteas los productos, los vegetales, pues obviamente pierden algo de fibra, pierden algo de firmeza, pierden algo de celulosa, pierden algo de agua, que eso realmente es lo que contribuye de forma positiva a que tu colesterol pueda bajar. Hay una cosa que es muy importante que no mencioné al inicio y es que cuándo realmente debemos saber si tenemos el colesterol alterado. No es solamente mirar ahí colesterol total, mayor de 200. No, hay que revisar la relación HDL-LDL. No todo el mundo tiene la misma relación y no todo el mundo porque le salga un poco elevado el LDL significa que tiene mal el colesterol. ¿Cómo haces para saber eso? Divides el HDL entre el LDL. Si te da por debajo de 4 significa que estás dentro de los valores óptimos. Entonces hay personas que tienden a manejar niveles un poco más altos de LDL, pero al mismo tiempo también manejan niveles también más altos de HDL. Entonces muchas veces en lo que nos tenemos que concentrar es en mejorar el HDL y cómo se eleva el HDL nuevamente con una dieta basada en plantas. Es una dieta rica en vegetales, ojalá tengas vegetales en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. Si sigues esta información te aseguro que vas a tener un impacto positivo dentro de tu colesterol y vas a poder evitar el proceso de medicación. Acuérdate que en esta cuenta lo que hacemos es nutrirte para que no tengas que medicarte. Yo soy Diana Castillo, nutricionista y epidemióloga y si te gustó o a alguien le sirve esta información a alguno de tus familiares por favor envíale este video, compártelo, dale like y suscríbete para que tengamos muchas más conversaciones sobre cómo puedes revertir tus condiciones de salud sin medicamentos y con mucha nutrición.